De acuerdo al mandato que tenemos, en el decreto supremo 106.012 PCM, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad conduce los procesos de diálogo a nivel nacional. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Luego de la introducción que nos ha dado el maestro de ceremonias, acá venimos a dialogar. Pero el diálogo se hace bajo premisas, ¿no? Diálogo con respeto. Queremos aprovechar el máximo de tiempo, queremos que sean nuestras intervenciones lo más técnicas, concretas, posibles. Y queremos que también los sectores, los representantes de los sectores del Estado respondan a las interrogantes. ¿Qué? Por ejemplo veo al ligero Montañez de Corpa, que nos hemos encontrado en varias unidades y en otras mesas, viendo temas de aeropuertos de otras ciudades. Vengo del Ministerio de Transportes. Entonces, tenemos una matriz de trabajo que la vamos a desarrollar. Esta matriz ya ha sido consensuada, tanto con el gobierno regional, como con el Frente de Defensa, también las rodas. Queremos desarrollarnos, señores, y ir avanzando. Y seamos muy puntuales, porque tenemos hasta las 3 de la tarde, nos hemos puesto como fe, hora límite. Y mañana vamos a estar en Juancuy. Y si no llegamos a tocar todos los temas, se va a programar una segunda sesión, porque esto es un proceso. Las demandas no vienen de ahora, vienen de muchos años. Y querer, lo ideal sería, lo ideal, y eso es un poco utópico, que una sola sesión de desarrollo de proceso, eso es imposible. Nuestra experiencia no dice que eso es todo un proceso, pero que tiene que dar resultados. Y si no logramos consensuar, en la siguiente será. Pero acá venimos a dialogar, y dialogar es exponer a los ciudadanos y buscar cómo el Estado, ya lo dijo el vicegobernador, entonces con los pequeños recursos que tenemos, responder ahí. Recuerden, y acá se construye un equipo, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno provincial, gobierno distrital, frente a la defensa, las rondas, somos un equipo. ¿Para qué? Para responder a las demandas. Y las demandas, en función del diálogo, a fin de que podamos avanzar. No hay mejor oportunidad que este, porque los conflictos nos transformamos en oportunidades de desarrollo, para crecer. Entonces, vayamos al primer punto que tenemos, es la construcción y equipamiento de los ciudadanos de San Luis de Tocancha. ¿Quién lo va a exponer sobre este tema? Sí, el encargado de, el encargado de, de sustentar este pedido por parte del Frente de Defensa, el señor Nicolás Mesa. ¿Qué pasa en la pregunta? Sí. Bien, tenemos al señor Nicolás Mesa, para sustentar la demanda, petitorio de construcción y equipamiento del hospital de E-Salud de Tocancha, por un máximo de cinco minutos. Bien, reiterando el saludo a... A ver, vamos a una cuestión previa, ¿ya? Porque pareciera que acá van a haber dos que dirigen la mesa. Y no es así, sino vamos a... La construcción lo tiene la Oficina Nacional de Diálogo y ha sido un campo, ¿ya? Gracias, profesor, por este tiempo, pero lo vamos a hacer de tal manera que podamos dar respuesta a estos temas y que podamos avanzar, estamos avanzando acá con el acta, llegamos a un punto de incoceso, lo plasmamos en un acuerdo, lo leemos, una propuesta de acuerdo, estamos de acuerdo, lo aprobamos y seguimos adelante, ¿ya? Bueno, ahí la atención. Bien, reiterando el saludo a todos ustedes. Si bien es cierto, compañeros, el desarrollo viene de la mano con la salud. Es el derecho universal privilegiado de los pueblos. Si no hay salud, no hay desarrollo. Yo quiero enfatizar algo. En la provincia de Tocache tenemos la mejor producción del arroz, perdón, del cacao, de la palmera, del café. Uno de los productos bandera de la provincia de Tocache. Pero ¿cuál es el gran desafío o el gran problema que tiene la provincia de Tocache? De no tener médicos especialistas. Acá en la provincia de Tocache. No tenemos médicos especialistas. No tenemos... Tenemos un hospital construido, pero aún no hay asignación del personal que va a trabajar en el nuevo hospital que se está construyendo acá en la provincia de Tocache. Nosotros queremos creación de plazas de los médicos en las postas médicas, en los centros poblados. Sin ir muy lejos, compañeros, en el centro poblado de Nuevo Horizonte. Es un centro poblado que tiene 24 caseríos y no tenemos un médico estable. Tú llegas a las 3 de la tarde, encuentras la posta médica cerrada. Tingo María tiene el mismo nivel de hospital que tiene la provincia de Tocache. Y tiene los especialistas que Tocache no lo tiene. Queremos el desligamiento de la región Huánuco y queremos pertenecer a la región de San Martín como mince. No queremos permitir que ningún alcalde distrital o provincial pague las plazas de licencia de enfermeros en las postas médicas. Yo creo que para eso hay presupuesto y eso tiene que ver el gobierno regional con estos temas. No hay atención al 100% en las postas médicas aledañas de la provincia de Tocache. Queremos creaciones de plazas. Acá en la provincia de Tocache tenemos más de 13.700 asegurados. Tenemos por entendido que el alcalde de la provincia de Tocache ha asignado en una reunión de consejo donar el terreno para la construcción de salud. Queremos esa construcción con los equipamientos y con los especialistas acá en la provincia de Tocache. También, por otro lado, queremos por parte del Minza de Salud, orientación en las enfermedades taxonómicas que hoy en día tenemos los problemas de zika, del dengue en la provincia de Tocache. Hay muchas personas, niños, que aún no están vacunados. Tenemos muchas deficiencias con el tema del hospital. Si bien es cierto que el hospital se está construyendo, pero aún no tenemos la asignación de los médicos, de los especialistas. ¿Quiénes van a trabajar acá en el nuevo hospital? Pedimos un nivel, no 2-1, 2-2, para tener los especialistas acá en la provincia de Tocache. Bueno, enfatizado a cortas palabras, eso sería todo. Muchas gracias.